No quiero hablar, no permite. A ver, señor Rodríguez, podemos hablar de la izquierda. No me la debaten. Oiga, es usted un documento público. Es un documento público. Vamos a discutir. Es un documento público. Oiga, yo quisiera pedirle al ayuntamiento... Usted no va a predentarle ninguna de las mujeres, o yo. Y va a respetar la sociedad. No gritan a la autoridad. No le maten a la usa tampoco. Si viene de buena onda. No le maten a la autoridad. Vengo de buena onda. Vengo de buena onda. Vengo de buena onda. Ahí, por ejemplo, en la computadora, le voy a explicar las cosas. No me gusta aparentar de ninguna manera. Esto es usted de un servidor público también. Y estoy hablando al nombre de cientos de guanajatenses. Está usted ahí con un documento público que están ocultando y que están engañando. Déjense la cara y déjense la frente. No señale el comprador. No viene en mal plan, señor Rodríguez. No venimos en mal plan. Vengo en el plan que usted quiera. Señor, permíteme. Señor regidor, queremos de manera atenta y respetosa información. Porque no se vale que estén trabajando. Sí, queremos tener una reunión. Están aquí los compañeros de Regido de Calderones. Queremos saber porque no es posible. Pueden pasarme, señora. Le voy a dar una explicación. Como no se me ha dado. Estamos pidiendo. Permíteme, contadora. Permítame, permítame, regidor. Permíteme, contadora. Estamos hablando al nombre de... Sí, pero no grito. Le está faltando el regidor. Le está faltando el regidor. El señor está faltando el regidor. ¿Podemos reunirnos en algún lado junto con los compañeros? Están los compañeros de Calderón, está el comisariado. Están las personas que le han votado. Está un documento y ustedes han engañado, han ocultado, han hecho las cosas por debajo del agua. No han incluido a los colegios. Los mineros no han sido incluidos. Quieren acabar con las pocas fuentes de empleo que hay. ¿Quiere que le explique o no quiere que le explique? No, pero no me va a explicar. Permíteme. Los hechos están a la luz pública. Ahí está el documento. A ver, aquí está el documento. Permíteme. Este es un documento público, señor Cuadro. A ver, permíteme. Todo lo que concierne a la sociedad es público. Ahí dice público, dice síndicos y regidores. ¿Qué más dice? Sí, permíteme. Aquí está un regidor. Están hablando de una poligonal. Regidor, ¿pudiera acompañarnos? De un patrimonio. ¿Pudiera acompañarnos? De un patrimonio. Permíteme, deja que venga. Se está discutiendo la poligonal. Si me da usted cinco minutos, ¿me explico cuál es la situación? No, no lo voy a explicar. Me están tomando el pelo. Al que le falte el pelo, se espera. Sí, a mí me ha maltratado la vida. Regidor, por favor. Por favor, Eduardo, permíteme. Él fue el que les dio la información. No, no, no la dio. Estoy viendo que está aquí presente y lo estoy invitando, por favor, a que nos hagan. Permíteme. Estamos hablando bien. Estamos hablando bien. Porque tampoco la regidora tiene por qué. Tiene que ser respetuoso usted también y aprender a tratar a la gente. ¿No quieren echar brava? Queremos lo que... No, 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 no le echar brava. Él empezó. Él empezó. Él empezó. Usted está aquí. Quisiera pedirle que estuviera presente también. Aquí estoy, a su lado, a la orden. Estamos hablando aquí a nombre de cientos de guanapetenses que están siendo engañados. Hay una poligonal… No, 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 no. No hay contrato para haber hecho ese trabajo. No hay contrato. No hay ninguna poligonal. Si quieren, podemos aparecer por la izquierda a los presidentes para generar algo. La primera pregunta. Está bien. Estamos de acuerdo, sí. ¿Dónde? Vamos con los presidentes. Vámonos para allá. Vámonos para allá.